Inicia un trabajo con la reserva a organizarla, a educarla, a conocer su verdadera historia del Perú, como es Santauro Humala, que muy pronto, en dos, tres semanas, entre la primera y segunda semana de julio, ya debe estar en libertad, donde todos los reservistas ya nos estamos organizando y trabajar ordenadamente, tanto Cusco, Arequipa, Lima, Amazonas y toda la región del Perú, para poder trabajar ordenadamente, organizado, con el comandante Ollanto Malatazo.